Os voy a enseñar cómo configurar el LED de notificaciones en el Xiaomi Redmi 4A. Para ello debemos acceder a los ajustes. A continuación entramos en ajustes adicionales y aquí veremos la opción LED de notificación. La primera opción se refiere a la carga, nos permite que se active el LED de notificaciones cuando se esté cargando el terminal y la segunda opción sirve para activar o desactivar el LED de notificaciones con las propias notificaciones. Pues en este caso lo activamos y luego nos permite seleccionar un color distinto para las notificaciones, para las llamadas o para los mensajes. Si entramos en cualquier opción de estas nos permite seleccionar el color que deseemos de la lista y de esta forma podremos distinguir qué tipo de notificación tenemos sin tener que desbloquear la pantalla del teléfono.